La mazorca de oro. Hubo una vez en Perú, una familia de campesinos muy humilde, tan pobre que apenas tenía que comer, y el único sustento que tenían era un pequeño campo lleno de maíz. A pesar de que sólo disponían de un alimento, aquella familia se las ingeniaba para poder elaborar distintas recetas. Todo aquello lo hacía la mamá, ella se encargaba de todas las funciones, mientras el padre disfrutaba de cómodas e interminables siestas. Un día la joven mamá, se encontraba tan cansada de trabajar, que no pudo recoger el suficiente maíz como para hacer cada una de sus tareas diarias. Entonces lloró desconsolada al darse cuenta de la realidad. Al rato decidió dejar de pensar e irse a dormir, justo cuando se dirigía a su habitación, vio algo que relucía mucho. Así que decidió salir para ver qué podía ser aquel reflejo tan intenso. Es una mazorca de oro. No puedo creerlo, dijo entusiasmada la campesina cuando por fin se dio cuenta de que los destellos procedían del maizal. Tras el descubrimiento la mujer corrió hacia la casa para contárselo a su marido. El hombre no podía creer lo que veía y pensó que su mujer era tan buena y tan trabajadora que sin duda los dioses habrían querido premiarla. Aquel premio le hizo entender también que se había equivocado con ella y con sus egoístas acciones. Entonces el hombre se arrodilló y prometió ayudarla en todo. Al día siguiente los campesinos decidieron ir a vender aquella mazorca de oro y con el dinero que consiguieron compraron más maíz, algo de ropa nueva y arreglaron su humilde casa. El papá dejó de holgazanear y trabajó muy duro desde entonces junto a su mujer, por lo que los beneficios del maíz no hacían más que crecer y crecer y ya nunca volvieron a pasar hambre. El padre de aquella preciosa familia comprendió con todo aquello que había pasado que el trabajo en equipo daba muchos más frutos y bajo aquella lección fueron felices para siempre.